Estamos en una tienda que nos trajeron para que compremos cosas de mármol. Es muy pesado, pesan mucho. Yo estoy vestiendo un dragón, porque yo soy dragón. Y aquí es carísimo. Creo que está muy caro. Escucho que dicen que es muy caro aquí. Entonces no vamos a comprar nada. Nada. También tienen de todos los tamaños, colores y sabores. Lástima que no hay un bulldog. Si no, se me lo llevaron. Dicen que va rato, va rato. Lo siento, pero no soy target de nada de esto. ¡Vamos! Hay una tienda que le compré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!